Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 23 de Roomhack Squad Bueno chicos, he hecho una recolecta de ideas que en realidad solo he escogido dos pero han sido suficientes como para conseguir algo bastante decente para el desarrollo de la historia obviamente yo también he pensado algo para enlazar esas dos ideas y para extenderlas Esto trataría de... para empezar el primer comentario David Arganda el cual nos dice que podríamos poner una choza más grande aquí fuera la choza del chamán y que éste te envíe misiones obviamente tomaremos... tomaremos esta propuesta ya que me ha gustado bastante además tiene 5 likes contando el mío en el vídeo y 3 comentarios diciendo que es bastante buena idea después por otra parte tenemos el comentario de Maxe Wings Gamer en el cual dice que en esa zona podríamos poner una especie de torre pero... pero no será así ya que aquí ya tenemos la parte del chamán y tomaremos en cuenta la segunda parte que dice que tendremos 3 misiones escalar el volcán Takún, un nombre así primitivo donde se encuentra un Pokémon poderoso de tipo fuego yo había pensado en... en... poner 3 Pokémon diferentes que sería Flareon, Vaporeon y... a ver... como se haga ya... Jolteon vale... en cada... o sea dependiendo del sitio... pues uno o otro en el primer obviamente estaría Flareon después estaría... la segunda misión que sería adentrarse en lo más profundo de un bosque frondoso para encontrar otro objeto y que ese objeto esté custodiado por un Pokémon quizás si el bosque frondoso tuviera lagos podría meter a Vaporeon y en tercer lugar ir al fondo de una cueva donde parece haber un Pokémon muy poderoso que posee otro objeto esta cueva supongo que la haría del estilo de... no recuerdo si era Pokémon blanco y negro 2 que era una especie de cueva eléctrica y aquí estaría Jolteon no me parece mala idea, me parece bastante innovador y después de esto... después de tener estos 3 objetos tendríamos ya una... una parte de... bueno realmente no sé si hacer que con estos objetos con estos 3 objetos ya podemos desbloquear a Regirock o tener que hacer 2 más es decir, con estos 3 objetos conseguir una pieza después tener que conseguir otros 3 objetos para conseguir la segunda y después otros 3 más para la tercera y con esas 3 piezas se juntan y conseguimos la entrada a Regirock sería muy extenso y teniendo en cuenta que después tenemos que conseguir RegiAi Registeel y luego RegiGigas que sería mucho más largo no sé si saldría rentable entonces yo creo más óptima la opción de las 3 misiones por Pokémon y después quizás en RegiGigas hacer 6 o 4 o 5 de todas formas después se expandiría la historia con todos los legendarios ya que quiero añadirlos y eso sería todo chicos me gustaría que me dijerais que os parece la idea y que cosas cambiaríais que cosas no os parece bien, que cosas os ha gustado y poquito más bueno chicos, nos vemos en el próximo capítulo espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si ha sido así obviamente suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el capítulo número 24 si no recuerdo mal adiós